La nota más alta, quiere seguir rumbo a la gala final, quiere ser evaluada por ustedes en tbn.cl y se presenta en Rojo Jaime. Se presenta en esta recta final camino a la gala de Rojo, Ivana Riquelme, como la flor. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ser martito, me mató. Yo sé perder, pero ay, como me duerme. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo te deseo lo mejor, sin mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más se la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, ser martito, me marchó y yo sé perder. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Ivana Riquelme. La última en presentarse en este escenario. Hoy que se estrella en la recta final en categoría Cantantes es Ivana Riquelme. Quiere ser la nota más alta y para usted Ivana, que salga todo bien. Vamos a comenzar con quien está tomando apuntes, quien ingresa su nota ahí, que es Cristian Natalino. Hola Ivana. Hola. Bueno, está muy bien que sigas cantando en español y en inglés y en el idioma que quieras libre tu elección. Pero se agradece que hoy nos trajeras esta canción. Ivana, no te vi muy segura. Esa es la verdad, las cosas que no vi muy segura tu presentación. Creo que me está faltando interpretación. Hoy no ha sido el día de la interpretación. Me falta que juegues más con la canción, que hayan más matices. Tienes recursos suficientes como para entregárselo a una canción como esta y que finalmente la puedas llevar lo más alta posible. Ivana, sigue así, sigue creciendo, un 5,2. Muchas gracias. 5,2. Vamos a preguntarle a Neyla Skatira. ¿Cómo vio? ¿Cómo evalúa a Ivana Riquelme? Neyla Skatira. Hola Ivana, yo creo que de los cantantes que hoy se arriesgaron, tú fuiste la única que ganó. Ganó con arriesgarse. Bueno, porque era en español y yo creo que ya se nota que también en español también puedes cantar muy, muy bien. Puedes brillar también, llenar escenario. Falta un poquito de proyección a nosotros, pero estás en buen camino. Así que con eso, 5,5. Muchas gracias. 5,5. Se cierra la nota del público. Observan atentamente a Ana Josefa Benja Duberán y Edwin Joseph que están por arriba con un 5,2 en un triple empate. ¿Qué pensará Vasco Mulián? ¿Qué pensará Maiten Montenegro? A la vuelta sabemos exactamente quién sigue rumbo a la recta final. Jaime Pendientes, dos evaluaciones del jurado. Ella busca destronar ahí a Edwin Joseph, Ana Josefa López y Benja Duberán los tres empatados con un 5,2. Lo logrará. Vamos a preguntarle a Maiten Montenegro, pero primero a Vasco Mulián. Ivana, buenas tardes. Hola. Hola. Tengo la sensación de que por lo que te vi en la semana pasada en mi estudio saliste de tu zona de confort. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, me gusta tu español y 5,8. Muchas gracias. 5,8. Una nota muy alta en esta jornada. Maiten Montenegro es presidenta del jurado y nos dirá cuál es su nota para Ivana Riquelme. Ivana, rescato un poco lo que criticaba antes. Lograste despegarte del ballet y tener presencia de solista. A veces cuando tienen apoyo eso lo confunde a uno. Lograste presencia, tú te liberaste un poquito de la coreografía y pudiste trabajarlo. Sé que tienes más potencia en inglés y te sientes más segura, pero me gusta que estés explorando y buscando. Tengo para ti un 5,6. Muchas gracias. 5,6. Jaime, esto está apretado. ¿Cuál es la nota del público para Ivana Riquelme? El público calificó con un 5,8. ¿Cuál será el promedio final de Ivana Riquelme? Promedio final 5,6. 5,6. Desplazó a la nota más alta. Edwin, Victoria Constanzo, Ana José Falópez, Fran Fernández, Benja Durán y Michu Ríos. Ivana Riquelme. Ivana Riquelme. ¿Quién pasa? Ivana Riquelme. Y sigue en la recta final. Sigue a la recta final. Los demás deberán medirse en duelos miércoles y jueves porque ya vamos rumbo a la gala final. Jaime Dabañino. ¿Qué quiero? No. Gracias.